De la mano de Ponel, que estará por aquí, aquí está, esta STBO adaptación que hice con toda tu meopiña, que os voy a enseñar la portada que a mi me gusta mucho, es una de mis portadas favoritas, aquí tenemos, es desplegable y vemos aquí todo el rollo, va sobre esta chica que ha escrito un libro hace tiempo que se llama Los pretendientes de la señorita Isabel, tenían estos, y cuando pasa el tiempo, cierto director, compra los derechos, se entusiasma con su obra, este director, pero él tiene una visión digamos que ligeramente diferente de como es el libro y la historia, y nada, veremos las peripicias de Theo cuando su libro se transforma en una película.